Hola, ¿cómo va? Soy Jazmín, fundadora del método Glean y te quiero contar que hoy, 27 de noviembre, se cumple en el aniversario de Google más Glean, de Glean, de esta idea inicial que surgió en el año 2017 y te quería contar un poquito la historia de cómo llegamos a esto, qué pasaron en estos cuatro años. Originalmente, desde el año 2011, yo empecé a trabajar dentro de una fábrica de autopartes, donde aplicaban la filosofía Lean Manufacturing, que es una filosofía de trabajo de Toyota y que, gracias a esa filosofía, alimentó muchísimo y me dio mucha razón de ser a la hora de encontrar un trabajo y saber que me gustaba hacer mejora de procesos, que tenía la capacidad de poder ayudar con eso, de poder destrabar problemas, de que existían herramientas y metodologías para poder implementarlo, que no había que inventar la rueda para todo esto. Entonces, el Lean fue una gran escuela, pero en algún momento, cuando renuncié, ya en 2015, que me fui de esa empresa y me fui de viaje y no sabía qué hacer de mi vida, no sabía qué dedicarme porque Lean me encantaba, pero sabía que no en muchas empresas me iban a contratar. Ese no era un trabajo usual dentro de empresas, el de hacer Lean Manufacturing, tener un departamento de mejora continua y generalmente se maneja de otra manera. Tenés que tener la filosofía Lean Manufacturing para determinar un equipo predeterminado para eso, éramos un área. Estando en el viaje, me encontré con rubros que estaban, que necesitaban ayuda para poder mejorar con el orden y les ofrecí hacer una organización digital. En ese momento me metí con Google, pero no tan consciente. Para mí era Lean Manufacturing aplicado a una oficina. Y teniendo esa base, lo que pude hacer fue después ir ofreciéndolo en ese rubro de hostel, ir ofreciendo en diferentes hostels y administraciones que podía ayudar con eso. Conseguí trabajo, me compré una computadora, prometí a mí misma volver a trabajar desde la playa. Eso fue en noviembre del 2016. Se podría decir que en agosto del 2016 yo empecé a trabajar independiente y después fue que surgió, con mucho tiempo después surgió el nombre Lean. Pero bueno, de eso ya serían más de 5 años. Y pasó el tiempo, en 2017 volví a Argentina, empecé a implementar Lean Manufacturing para computadoras, 5S para computadoras, pero no se entendía muy bien. Y después lo que pude hacer con el tiempo fue animarme a hacer un curso en 2017, después de haber hecho un curso de emprendedurismo y entender un poquito más qué necesitaba hacer o entender para poder hacer entender este mensaje. Porque yo sabía que tenía una falla de comunicación. Creo que al día de hoy todavía sigo tratando de mejorar eso porque es necesario que la gente pueda entender la gravedad de este problema actual del caos digital y los caos y las incomodidades y los problemas del día a día que trae y que bueno, que se puede trabajar en resolverlo, que justamente nos tenemos que amigar con el problema. Entonces, en 2017 hice un curso que se llamó al principio Google más Lean y yo ya había tenido un poquito antes una experiencia laboral específicamente con herramientas de Google y con una empresa que trabajaba para Google. Entonces me sirvió para validar mis conocimientos y decir, ok, sí, lo que están dando acá es lo que yo estoy enseñando. Buenísimo que aprendí esto. Sigamos camino. Y en este curso Google más Lean que lo hice en la maquinita, que también fue una de las primeras empresas que confió en lo que les proponía, vinieron dos personas que al día de hoy una de ellas todavía es Gleaner y trabaja conmigo. Hacemos encuentros con cierta frecuencia. Fabi te mando un saludo y un abrazo gigante. La hija de Fabi es la editora de los videos Glean. Entonces tenemos acá a la familia unida y apoyando el proyecto, literalmente. Después de ese curso Google más Lean donde vinieron dos personas, me quedé un poco desanimada, entendiendo que no era demasiado comercial el tema. Podía estar bueno, pero tenías que tener ganas de aprender algo así, tenías que tener ganas de sentar a ordenarte. Era como demasiados factores. Eso sigue pasando al día de hoy, pero por lo menos en ese momento para convocar gente y al no tener una marca construida y demás, era muy difícil juntar a personas con ese fin en común. Seguí trabajando en 2018 con más empresas, mucho presencial. A fines del 2018, Josefina, que fue una Gleaner partner, se animó a trabajar conmigo y agarramos proyectos juntas y cada una iba específico en algo y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo el trabajo que hicimos juntas. Y después estuve en 2019, ya todavía seguía presencial por todo capital, tenía algunos clientes online, ya empezaba a agarrar Zoom, creo que ese fue el click. En 2018 yo ya tenía cursos en vivo online también, en 2019 también, y en 2019 lo que hacía era con los presenciales, era tener la primera cita presencial y todo el resto del trabajo de los tres meses o de la cantidad de proyectos que hagamos que sea online. Ya que Zoom me daba la función de compartir pantalla, entonces Zoom lo tomé como mi nueva oficina prácticamente. Y con eso ya empecé a trabajar mucho más online, literalmente, no importaba si estábamos a diez cuadras. La idea era que aprendas a usar las herramientas digitales en la práctica, que te equivoques conmigo, que tengas problemas, pero que lo puedas controlar vos. Porque en el presencial perdíamos mucho tiempo sin querer queriendo, con todo el mundo, no era intencional, pero el cafecito, sí, uy, esperame, uy, me llamaron por teléfono, uy, nada, pasaban un montón de cosas. En la casa también puede pasar que te toquen timbre, pero bueno, yo creo que es un poquito más, un poquito más aprovechable el tiempo y de foco. Creo que ese ese foco era lo que yo necesitaba de las personas y lo online me lo pudo dar. Y eso también hizo que se ahorre, se acorte tiempo para ambas personas. Ni hablar del viaje, ¿no? Pero digo, reuniones más cortas de por sí, que nos rindan en lo mismo en reuniones más cortas. El viaje indispensable. A veces era más tiempo de viaje que de encuentro para todos. Después en 2020 arranqué con el objetivo de hacer cursos en video, perdón, cursos online y me propuse seis meses de cursos en ese momento. En verdad habían sido cinco, pero como se me cancelaron las vacaciones por la pandemia, terminé haciendo unos más. Pero después el mercado en 2020, en junio de 2020, el mercado de cursos online estaba saturadísimo y no estaba para seguir ese ritmo de venta a venta ya ahora, sino que tenía esa fecha, si estaba bien y bueno. Y después seguí con todos los encuentros individuales o de empresas, digamos, ¿no? Y bueno, en muchos casos donde sí habían arrancado previamente ese proceso con el método, agradecieron un montón de haber arrancado antes y lo aprovecharon mucho mejor y pudieron dar una vueltita de rosca más a todo lo que habían hecho en todo caso. Y eso estuvo buenísimo. Muchas personas que eran cleaners volvieron en pandemia para reforzar cositas, pero muchísimo más seguros y viendo lo que hubiera sido si no hubieran estado preparados como estaban. Teniendo todo en la nube. El primer día se fueron a trabajar a casa y ya tenían la costumbre de tener en drive y en todo caso, si tenían en el escritorio, sabían que tenían drive para poder solucionarlo y que no lo estaban aprovechando en todo caso. Y después ya lo guardaban y ya estaba todo bien. Tuvo un montón de trabajo. En diciembre descansé. No, mentira, no descansé. Empecé a grabar con Fiamma, que es una amiga. Después en febrero llegó Lucila, que es la editora de videos actuales del canal de YouTube y de los cursos en videos. Así que Lucila se sumó al equipo ya constante para ayudarme a sacar un montón de contenido que tenía. Vamos a ver cómo hacemos con este contenido que estoy grabando ahora. En el equipo entró Yamila, que Yamila vino a colaborar con las redes sociales y ayudarme a destrabar cosas. Eso me parece buenísimo porque es todo el tiempo un desafiarse a lograr algo. Y hemos logrado sistematizar cosas que están hermosas y que ya les vamos a contar en algún videito. Así que bueno, estos cuatro años de Glean vienen con dos personas dentro del equipo, no atendiendo a Gleaners específicamente, sino colaborando con la gestión de redes y de contenido y de poder comunicar todo esto. Creo que todo el tiempo hay algo para mejorar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo hay algo para hacer. Además de mejorar, es para hacer. Cuando uno ya va haciendo, ahí bueno, en el camino va saliendo. Cuando googleamos con Seba Schufer, un amigo barra Gleaner, cuando googleamos la palabra Glean, significaba recoger.